Yo la verdad es que no he leído todavía mucho cómic. Y llegamos a un punto en que nos damos cuenta de que es mucho más de lo que parecía. Que para mí es como un abrazo cálido en una tarde gris, ¿no? Lo más importante de lo que supone enamorarse por primera vez. Desde un punto de vista, como si dijéramos que estamos metidos en la pintura. Puesto que nada, es como te imaginas que puede ser. Pasan por todos los estados de la vida, y hablo de todos los estados de la vida, incluido la muerte, te hacen emocionarte, ¿no? Muy fina e inteligente, pero bueno, es un estilo de humor casi esperpéntico.